¿Encendemos nuestro canal de YouTube? Bueno, acá estamos. Me acuerdo que la última vez que hablamos el dólar estaba a 24 y nos preocupamos y José María nos decía que no nos preocupemos porque si las cosas seguían como estaban, el dólar iba a seguir aumentando. Estamos en comunicación con José María Rinaldi, que es un economista muy querido y admirado por nosotros, un docente de la facultad, pero además alguien que es muy claro a la hora de explicar qué es lo que está pasando con la economía argentina. Hola José María, ¿cómo te va? Dante Reguizamont, te saludo desde Buenavista Radio. Hola Dante, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Mira, estábamos, así el comentario de que hablamos cuando el dólar estaba a 24, ahora está a 45 por allí y me llegó hoy un link de lo que se está vendiendo y proyectando el dólar futuro y en noviembre se está hablando ya de 58. Sí, sí, lo que ocurre es que lo que se ha dado de llamar en estos nuevos neologismos de los cueveros, el carry, es decir, mantenerse en pesos funciona cuando la tasa no tiene límite, como está por las nubes, como la llegamos a tener o como la tenemos, en más de 70 por ciento, pero esa es una tasa que solo se puede tener en el cortísimo plazo, en el mediano plazo no se puede sostener porque realiza lo que está realizando en la actualidad, que es aniquilar la actividad productiva. Entonces, todo eso realiza la recesión, agrava el problema fiscal, esta gente está obstinada con mantener un torniquete monetario que no funciona, entonces dólares no hay porque a pesar de la devaluación las exportaciones no reaccionan, tampoco hay demanda de dólares en el sentido de la actividad real, o sea, de las importaciones, porque la recesión nos ha llevado a utilizar la mitad de la capacidad instalada, entonces se convierte en un cóctel explosivo. Cuando uno dice, no, mirá, el dólar no tiene techo, o lo dice con conocimiento de causa, no es que pitoniza y uno hace estimaciones, lo que pasa es que la economía es una expectativa de ciencia frustrada, de expectativa frustrada, ¿no? Es una ciencia de expectativa frustrada, eso es lo que quise decir. Pero esto lo digo cuando aparece el optimismo patológico, de que ya vamos a empezar a crecer, esto es el único camino, esto... No, esto va indefectiblemente a implosionar el esquema, como lo hizo el de la dictadura, como lo hizo el de la convertibilidad, a la convertibilidad una vez fue reanimada por el plan real de Brasil, que al sobrevaluar el real mejoró nuestras exportaciones y generó divisas por ahora, pero en ese momento, pero en la actualidad no... El clima externo es hostil, el mundo económico se encuentra en un fabuloso nuevo proceso de proteccionismo comercial y eso dificulta cualquier elemento externo que nos permita recuperar. Entonces, esto nos lleva a que en muy poco tiempo, ahí estaba en una estación de servicio y el playero me conoció, y me consultó y me dice, tengo un crédito UBA, ¿qué hago? Y ahora es resistir, ¿no? La solución presidencial, aguantar. Entonces, esto es lo que ocurre. Estos esquemas siempre terminan igual, o sea que nos tenemos que ajustar los cinturones y prepararnos para lo peor. Que termine de implosionar el sistema. Ahora, José María, me da cosa preguntarte esto porque vos nos lo venís diciendo, recuerdo haberte hecho nota en Otra Vuelta de Tuerca, en el periodístico, ahora también. Desde el primer momento planteaste esto, ¿no? Esto nos lleva a este lugar. Y tal cual vos lo decís, no es que seas pitoniza, sino que conoces y lo argumentás siempre, diciendo que hacia este lugar llevan estos proyectos económicos. Sin embargo, hay una situación que a uno le parece medio imposible de explicar a la hora de argumentar por qué es peligroso, y es que cuando uno escucha ayer a Marcos Peña, ayer también al presidente Mauricio Macri, que plantean esto de estamos modificando el país para que en el futuro podamos crecer y demás, parece que van directamente hacia ese choque. Y si bien uno podría entender que lo que están buscando es enriquecer a ciertos amigos y demás, me parece que lo que hay en el fondo es un convencimiento de que el país debe estar en esta crisis económica que estamos sufriendo. O sea, que no es un error, sino que es un acierto esta crisis. Bueno, justamente el problema es distinguir qué país, el país de quién. Claro. ¿Entendés? El país de quién. Acordate que la apertura de la Asamblea Nacional dice, este es nuestro país. ¿De quién? ¿De la gente común, del trabajador, del asalariado o el de ellos? Del 1% más rico de la población que la está juntando con la VAUCAT, ¿no, compadre? Con la VAUCAT. O sea, el enriquecimiento en el sector financiero, en el sector petrolero, minero, y en menor medida en el agro, es fabuloso. Es fabuloso. Hay una transferencia fabulosa de riqueza. En ingresos fijos en pesos, hacia esos sectores que estuvieron timbiando en este denominado Kerry, que ya ahora están dolarizando, porque no es la gente la que sale, la compra doméstica, del goteo, del que cobra a fin de mes y se puede comprar todavía algunos dólares, sino la de los grandes operadores financieros que están posicionados en pesos. Estos son bancos, son fondos de inversión, ¿entendés qué está ocurriendo? Tuvieron que estirar las LELIC, que son las letras del tesoro, nada más que para bancos de cinco días. Cinco días tenían el plazo. O sea, con eso desarmaron las LEVAC, que era para todo. Entonces, cinco días. Ahora las tiraron a 30 días, pero no quieren más. Saben que no da más, ¿no? Y siempre se los avisa Forbes. La otra vez lo hizo en abril, en marzo-abril, ahora lo hizo hace un par de semanas. Siempre les avisa el game over, lo plantea Forbes a los J.P. Morgan, para señalarlo. Que eran dueños del Ministerio de Hacienda, ¿no? Claro, claro, ahí donde estaba Prat-Gay en mucho tiempo. Es decir, el gran problema es que estamos en manos, la conducción económica está en manos de cueveros. Y los cueveros no saben de trabajar, no saben lo que es producir, no sabe el empresario que se tiene que levantar y hacer sobrevivir a su empresa. No digo PyME, también digo empresas grandes, con tasa del 70%. Entonces, esos tipos no tienen ni idea de esto. Te puedo preguntar, a ver si me das un ejemplo concreto de cómo, porque estamos diciendo que con la tasa a este nivel es imposible que, digamos, es una bomba de tiempo y demás. Pero a mí me gustaría que el oyente entienda en qué influye la tasa, el monto de la tasa en la vida cotidiana. La tasa es el precio del dinero. Ajá, bien. Cuando el dinero es muy caro, vos no tenés plata. Expliquémoslo así. Si querés, podemos hacer la curva ISE, LM y todos los modelos econométricos que te parezcan. Y la restricción con la curva de Taylor y todas estas sofisticaciones de los ortodoxos. Pero como decía Escalabrino y Ortiz, el que te plantea un problema económico que va más allá de la suma y la resta, te quiere robar. ¿Y sabes qué? Nos están robando. Entonces, tienen que hablar del carry trade. No, el precio del dinero es insoportable. ¿Entendés? Entonces, la empresa, la familia, todos necesitamos dinero para... Que es lo que te enseñé en el circuito económico cuando éramos jóvenes. Sí, 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 claro. Hay una corriente real en la que van bienes y servicios, pero la contraprestación es una corriente monetaria en la que va salario, renta, interés, beneficio. Bueno, lo que dicen los monetaristas, estos cueveros, es que eso es lo que hay que restringir. Y si restringís esto, eso restringís lo otro, porque se compensan las corrientes si son contraprestaciones. Entonces, el precio del dinero es insoportable. Claro, claro. Tengo una pregunta. En los créditos personales, yo acá estoy viendo... Saqué un crédito hace unos años de 235 mil pesos para determinar parte de mi casa, para pagar una deuda y demás. Estaba viendo ayer que voy pagando la cuota... Para, déjame ver... La cuota 26, 27 ya pagué. Y de eso que estoy pagando, 2 mil son del crédito, 6 mil 138 son de los intereses, y me queda devolver todavía 194 mil pesos, cuando ya era devuelto prácticamente 200 mil pesos. Te están robando. Te están robando. Porque seguramente un sistema francés... Es decir, Dante, los bancos toda la vida nos choraron el plata. En el 89, con el plan Bónex, en la salida de la convertibilidad, cuando se nos quedaron con los depósitos en dólares y nos dieron bocón, siempre nos afanaron. Siempre. ¿Y a quiénes protegieron? A nivel mundial de esto, ¿eh? En la crisis de 2008, ¿a quién rescataron con el hambre de la gente? A los fondos de inversión. Exactamente. A todos los fondos, los españoles, los... Sí, sí, sí. Salvo Islandia, que llamó un referéndum, que dicen, los rescatamos a estos tipos, y el 93% votó en contra, el 93% de la población. Los otros tenían título. Claro. El 7%. Claro. ¿Y qué hizo Islandia? ¿Qué hizo Islandia? Los dejó quebrar. Uh-huh. Y renovó todo el sistema financiero. Uh-huh. Es el contrario de lo que hizo Grecia. Aceptamos este crédito, el 60 y pico por ciento le dijo que no, y el gobierno, lo mismo, tomó el crédito y renegoció la deuda. Fue cuando se fue Barufakis. Uh-huh. Claro, claro. Escapó Barufakis, ¿sí? La complicidad de los gobernantes, por supuesto, es básica en el choreo este del sistema financiero. Hacía esta pregunta, porque lo que uno siente en estos momentos es que no hay por dónde correr, digamos. No hay a dónde ir, no hay... Si vos ves, y también me parece que es importante plantearlo, hay un montón de nuevas empresas prestando plata, ofreciendo microcréditos, microinversiones con intereses altísimos y demás, y la gente empieza a desesperarse, pero como escucha ciertos discursos del gobierno nacional de que ya vamos a arrancar, hoy Macri inventó que la ruta a Rosario estaba llena de camiones esperando para cargar soja, y que eso iba a ser dólares, y que eso iba a traer tranquilidad y demás. Mucha gente está tomando créditos nuevamente. ¿Vos qué recomendás? ¿El sistema francés? Me dijiste que no. El sistema UBA es un peligro. ¿Qué hay que hacer en estos momentos? En estos casos no hay que hacer nada, esperar la implosión y que venga un próximo gobierno. No hay que tomar ningún tipo de decisión. La implosión es que revientan para adentro. Ellos están reventando para adentro. ¿Y qué tiempo les das? Con la ayuda del fondo hasta fin de año. Claro, porque el fondo ha dado dinero para que contengan ciertas situaciones, ¿no? Claro, una ayudita para los amigos, como decían los vistas. José María. Todavía tienen un hándicap de los 60 millones de dólares que pueden usar en el goteo por una corrida más grande. Porque este es un comportamiento de mercado, es decir, los fondos están corriendo y se van al dólar. Me salgo de Lely y hay una gran cantidad de plazos fijos que están venciendo y que se van al dólar. Ahora te hago la última. Pero después tienen los 60 millones por día que pueden gotear ahí en el mercado para controlarlo. ¿Pero hasta dónde? Hasta 50, 50 y pico. Pero con eso la gente no aguanta. Porque eso se traslada a la góndola, inmediatamente. Por eso, yo he escuchado cada barbaridad con el desabastecimiento. Escuchado, que es una cuestión temporal, que es explicaciones microeconómicas. No, están desabasteciendo porque saben de esta devaluación. Te quiero hacer la última pregunta. Ahora salen los camiones. Claro. No, pero es que además ya hay videos de gente filmando que no hay un camión en toda la ruta que según Macri estaba llena de camiones, digamos. Y uno estima que tampoco van a salir. El sector agropecuario espera el dólar a 50 para empezar a liquidar. Hasta tanto no va a liquidar. José María, tengo una última pregunta. Porque en este panorama que planteas vos, nos encontramos en un diciembre explotado con el actual gobierno posiblemente en retirada. Un futuro gobierno realmente con una bomba de tiempo en sus manos. Y ya me imagino que habrá economistas como vos pensando cuáles pueden ser las primeras estrategias para evitar que el país implote hacia adentro. No ya dentro del gobierno, sino que implote a la clase más pobre que hemos visto hoy, ayer los números de la pobreza en Córdoba y en el país que son espeluznantes. ¿Cuáles son las medidas principales para tener en la cabeza una vez que esto pase? Mira, en septiembre del año pasado, en mi curso de posgrado de la especialidad tributaria, yo lo cierro invitando a mi gran maestro, Salvador Trever, y en el 2018 estuvo también invitado otro amigo mío, que se llama Jorge Gallero, que es especialista en guarida fiscal, y un alumno de la especialidad tributaria le hizo exactamente esa pregunta, y el profesor le dice ¿qué hay que hacer para salir de estas circunstancias? La respuesta de él, que la hago mía ahora, dijo es exactamente todo lo contrario a lo que están haciendo. Es decir, tenés que poner en el ministerio un representante del industrialismo, un representante de la actividad real, tenés que recuperar el salario real, tenés que recuperar el resto, la demanda agregada, las exportaciones, y principalmente motorizar el consumo. Cuando vos motorizaste el consumo, ahí se comienza a invertir. Cuando se recupera la actividad económica en el corto plazo, se recupera la situación fiscal y el balance externo. Es decir, estos fueron los tres ejes de la política económica del año 2003. A lo cual le agrego algo más que ya se hizo en el 2003, que es la reestructuración de la deuda. Vamos irremediablemente a una reestructuración de la deuda en el mejor de los casos. ¿Y se nos va a permitir eso después del antecedente? Por eso te digo, en el mejor de los casos. José María, muchas gracias, como siempre, un abrazo grande. Igualmente para vos.